¿Qué es el proyecto de la emergencia hídrica? ¿Llegarías al metro promedio necesario para no tocar nada? O sea que si acá es el punto máximo donde va el mayor total, si llegarías al metro que necesitas, que es el promedio, no haría falta ninguna de estas obras Podría ser que sí, que pase eso, es lo que hemos estado hablando La casa número 2 es esta, ¿no se puede sacar hoy el estimativo si en noviembre va a estar o si no? Si no, ya sé que no va a estar y lo vamos a hacer ¿Por qué? Por lo que llovió ahora, por lo que nevó ahora, por la situación que se dio hace poquito No se puede sacar los estimativos si se va a subir esos centímetros Estamos en un año atípico No se escucha Bueno, este invierno es un año atípico, viste, o sea, hacer estimaciones justamente en este año es medio complicado Decirte qué va a pasar en noviembre Está bien que han caído algunas lluvias más, pero el invierno es... Este invierno es atípico con respecto a los promedios de los años anteriores, viste O sea, en medio de arreglado deciste ahora qué va a pasar en noviembre, viste ¿Está? Eh... Sí, a primera vez Dos observaciones, primero Este, este, ustedes dicen que es una medida de contingencia, parece que no hace falta un estudio de impacto ambiental Alrededor del 99-2000, cuando hubo el problema de sequía Eh... y había que prever, levantar el pelo de agua del Muster Se cerró el paso del río del Falso Zengue que iba para el Colué Huapi con el desastre ambiental que tenemos ahora Que es un lago menos, ¿no? Con toda la arena, que antes corría parte de ella por el río y llegaba al Colué, que está entrando al lago Muster Quiere decir que se hizo una obra a las apuradas sin un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Alguien lo decidió y se hizo a la chamboneada Eh... yo no voy a decir que esto esté bien o mal Pero no nos están dando todos los parámetros que se necesitan como para hacer una evaluación Segundo, si ya están previendo esto, ¿no? Que el lago está bajando, que hay que poner, este, bombas electro sumergibles y demás ¿Qué otras alternativas para sacar agua para las otras localidades teniendo acuíferos? Se están estudiando, ustedes no son los responsables, pero tienen, este, los estudios que le debe pasar provincia o nación Ya que ustedes van a ser el poder, este, prestatario de esto Si se están haciendo, porque hay, hay en algunos lugares, manantiales y demás, que se saca un pequeño porcentaje Pero no lo suficiente Segundo, usted estaba hablando de los cortes de agua que se producen cada dos días seguidos en Comodoro Camino por semana Por semana Camino acá Sarmiento Sarmiento a Comodoro Se mencionó, muy al pasar Los 15.655 metros cúbicos que consume Panamerican solamente Ese es un dato que lo dijo el diputado Gómez, que se lo ha pasado la SSPL Coincide con lo que usted proyectó Otros usuarios en la ruta consumen no los 15.000, sino 25.037 metros cúbicos más O sea, un 0.82% más un 0.51% Cuando se le corta el agua a Comodoro, o a Caleta, o a quien sea A las petroleras se le corta el agua, o a los otros usuarios se le corta el agua también ¿El corte es total? ¿El corte es total? ¿El corte es total? ¿El corte es parciales? ¿Parciales? ¿El corte es...? ¿Tenemos diadema en la ruta? Bueno... pero Diadema tiene un consumo de 21.268 metros cúbicos por mes tiene un consumo aparte yo le estoy hablando de usuarios varios que no se sabe quienes son que son como 60 y que están en un gráfico que ustedes pero los campos van a consumir casi el 1% del acueducto que le dan agua mineral a las vacas o riegan con agua del acueducto hay algunos superficiales que por el contrato de concesión por como el acueducto pasa por sus propiedades es que nosotros le tenemos que proveer de agua pero una cosa es consumo humano otra cosa son las vacas y otra cosa es sacar para la producción de petróleo ustedes estos números lo tienen clarito porque lo tienen el tema es que los tengamos nosotros también porque en esto en esto también va así sea el 1,30% es un porcentaje que incide en esto que quieren hacer que no va para consumo humano va para las industrias industrias petroleras más que nada igualmente bueno como decía un consumo si ustedes lo posen hagan el número solo por día digamos para comparar con la gente digamos estamos estamos exportando 100.000 metros cúbicos por día ¿sí? o sea que las petroleras no están consumiendo el bombeo equivalente a 6 horas es un valor mínimo ínfimo comparado con el resto no es ínfimo si usted lo suma en una crisis hídrica no es un valor ínfimo suma y pregunto otra cosa ¿están estudiando o le han pasado alguna propuesta de nación para la recuperación de otro tipo de agua porque Comodoro Sarmiento tira acá al río Comodoro tira todo el desperdicio de agua al mar Caleta Radatili la recuperación porque en eso también incide en conservar lo que es el lago el único lago que nos queda bueno en eso obviamente cada localidad también tiene sus proyectos nosotros como en Comodoro también somos prestadores del servicio de distribución de agua y colección local el gobierno municipal está gestionando que lo vamos a acompañar a Elenosa justamente esta semana uno por inversiones en acuíferos hoy los acuíferos de Comodoro producen 460 metros cúbicos hora es decir un 10% de lo que de lo que trae de lo que bombea el acueducto hoy hay 40 pozos 42 44 pozos en operación se va a buscar recuperar 10 pozos más sin un recuerdo y perforar 11 nuevos la idea es con esta inversión aumentar por lo menos entre un 50 y un 100% la producción de los acuíferos más o menos hoy los pozos que están en funcionamiento que son de la vieja YPF que YPF se lo ha cedido a la provincia y después la provincia lo ha cedido al municipio y después a nosotros para operarlo producen cada pozo alrededor de 10 metros cúbicos segundo las proyecciones son que estos nuevos pozos que se vayan a hacer produzcan 20 metros cúbicos por segundo digamos en el mejor de los casos pero igualmente estas inversiones todavía queda un largo trecho pues son obras que se van a ir haciendo en el tiempo pero que va a llegar un largo tiempo poder reemplazar digamos el bombeo del acueducto pero se está haciendo ¿en cuánto tiempo más o menos? ¿y eso va a depender de las inversiones que la recuperación está bien por lo que está haciendo ahora es un gran problema de dinero y el pozo lo está hecho hay que levantar solos limpiar los ritos cambiar las bombas que se faltan y armarlo de vuelta eso va a tardar un poco más y los que se hagan nuevo que sea la preparación que se hiciera un poco más que se Hagan sino así y como es vemos como